Siempre quise a mis enemigos, más que amigos que fueron falsos De donde sacan que quieren que día conmigo si los miro y andan descalzos A mi no me visitan la perce, conmigo van a tener que joderse Yo voy pa'lante y yo te dejo esconderse El más odiado de la cepa, el duro sin libreta Quieren bajarme el tono, pero el mono sabe el palo que trepa Llevan rato seteando mis datos pa' volcarme en la col No dan conmigo, viven más por Dios que la Apple Yo papo, siempre me andan matando en su estado Y yo con un par de gatas en el bici jangeo por condado La cuarenta al lado, desde Lovis hasta San Isidro O me tumbas el cuento, o te rompemos el libro Su flow va atrás como Char Valky, todavía en la E-Hardy De casa yo no salgo, sin el cargo y el unicernal de Lebron Black History Moon, si te pillo con mi Zoom Te mandamos, y te vas corriendo como en Fonron Quieren, quieren, quieren frontearme Quieren guerrear conmigo Una película cabrona Vive mordido porque estoy matando por los miro Quieren, quieren frontearme Y están mordido Quieren guerrear conmigo Y están mordido Una película cabrona Y están mordido Vive mordido porque estoy matando por los miro Chicas hermosas, por eso es que me odian todos estos tipos El papacito, sigo fuerte, no me debilito Porque a mí nadie me iguala, si lloro sigo subiendo Y ustedes siguen siendo pasajeros como chambalas Dicen que tienen dinero, mil armas y mujeres cese El Jesucristo en la cubana, yo les sugue a su pez Del casino pa' lo mino, pa' lo que hayo en el jetki Siempre en la movie falsa, más película que en Netflix El del poder, este nivel no hay peines amarrados Las nueve son chifeas, son cien balas en el Mickey Mouse Bien conectado en Cali, se le trepan la pali Quieren darme calor con un blower pero de Sally El nene se lo relaja, lo dulteresa de lidiar Y especular pa' que Maximus viaja Te confieso, me paso buscando puertas de caja Y si te pillan baja, te vas maquillado y no comas Quieren, quieren frontearme Y están mordidos Quieren guerrear conmigo Y están mordidos Una película cabrona Y están mordidos Vive mordidos porque estoy matando por los míos Quieren, quieren frontearme Y están mordidos Quieren guerrear conmigo Y están mordidos Una película cabrona Y están mordidos Vive mordidos porque estoy matando por los míos Chá Oye Maximus Well Montana Esta gente A la verdad que no tienen na' Pa' que nos odien mas Y no quieran menos Maximus Well Fuerza en la música, fuerza en la carretera The Producer Inc. From Fusion La Fusión Yo B, Capita B Records La Fusión